bienvenida a los estudiantes en el punto de vista técnico como si yo soy yo veo hoy una sección en el club, vamos a hablar sobre un enfoque de dedicación con el club, que es unidad más coche en la de ellos les estoy dejando unos videos en los cuales te voy a ir observando y respondiendo las preguntas que están para que te maten un poco más, para que te maten un poco más, para que te maten un video si te gustan unos videos de música y radiografía, que te maten muy bien, vamos a seguir resolviendo hoy, entendiendo las prácticas que te maten, que te maten y si te maten y si te maten la información que te maten a través de la dieta si te maten, que te maten y te maten a las actividades que te maten a la derecha. Nuestra actividad va a favorecer los rollos de todo de todo mismo, de la vida y de la vida. Utilizar el juego es muy importante en el movimiento de sí, la protección y la protección. Te das cuenta de que hay todo un orden de los juegos, del movimiento de la protección misma y de la represión de la protección. Ahora, ¿y por qué hay que ser el lugar o el espacio donde se llaman para desarrollar? Este espacio puede ser en la aula, en la biblioteca, en la biblioteca, o en la biblioteca. Lo importante es que el espacio en el movimiento de la protección de los juegos exteriores. Entonces, si quieres crear de la protección de los juegos exteriores, más bien tenemos que adaptar a los espacios que nos pueda obligar la institución, ¿no? En este caso, tenemos dos espacios completamente diferentes, en una ciudad y la otra en una ciudad. Los elementos que van a ser necesarios para la protección de este taller son, primero, identificar las características de los juegos que ellos tienen, que es lo que deben poder cobrar, que es lo que deben hacer, cuáles son sus principios, sus intereses, y de acuerdo a ello, que es lo que van a ir organizando las características. Para trabajar con un buen material, tiene que ver que este sea apropiado, recorrer las actividades que voy a realizar, recorrer la cantidad de clientes, que es la resistencia, la durabilidad, y contar con el espacio donde se va a diseñar este material. Este tipo de utilidad va a contar un pego entre las personas que están dentro del tratamiento. El tratamiento tiene que encontrar que se sienta seguro de que tiene el tratamiento. Se quiere solicitar dentro de las pruebas del tratamiento, el tratamiento, el tratamiento, el tratamiento, o para que tenemos que practicar de las normas, que nos ayuden de una manera más tranquila, ¿no? Seguirando a buena dirección. Se va a promover la dirección que se engorre con el movimiento, pero que se sienta en el espacio. Esas que siguen dentro del mercado, que se sienta en la dirección del trabajo, que se sienta en la dirección los atributos que se desmaran y que se sienta en la dirección del mundo. Las imigas, las imigas, los estantes, los estantes, los gestiones, los gestiones, tanto de cualidad, ¿no? También vamos a ver las mismas interacciones de niños Estos, el tema superior, el cual es un labio con el niño Es un cambio que es un diferente de niños Y finalmente también va a haber una idea de interacción que es el de niños, ¿no? Esto es el juego, con la actividad de niños Y también nosotros vemos cómo abresos los problemas internos Y después de que los niños va a tener una realidad Antes de la clase, les voy a programar Una vez que me tenía la necesidad Donde se desarrolle, le voy a hacer la necesidad de estudiar El taller, el alumno, el alumno, el alumno El alumno, el alumno, el alumno, el alumno El alumno, el alumno, el alumno, el alumno Y la pasión, la expresión de las cosas Y de la mente, con el alumno La experiencia, con el alumno Esta función, hay alumno El alumno, el alumno Y la visión, la opinión Y de otro alumno El alumno Las compras, la aprendizaje Estás ocupando un buen professor Las compet Attend visto Bienvenido Mmm 3, una serie de las escuelas, libres, materiales, 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 también esto ordenando materiales, recuerden que en la parte del accedido comité de 3, y una de ellas es el orden, ¿no? Las emociones de crecimiento... El futuro es terminarlo, puedes realizar la No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.